Yo sabía que es suficiente, nos perdimos entre tanta gente para llegar aquí Ya olvidamos mil amores, ya pagamos un millón de errores para llegar aquí Y yo sé, que eres todo lo que yo pedí, lo que pedí, donde quiera que estés Sé que eres perfecto para mí, solo falta conocerte Oh na na na, oh na na na, solo falta conocerte, solo falta conocerte Oh na na na, oh na na na, solo falta conocerte, solo falta conocerte Viajaremos por el mundo, comeré tu boca en un segundo Cuando llegues aquí, y sabré que fue por algo Lo bueno, lo triste, lo absurdo y lo malo que viví Cuando llegues aquí, y yo sé, que eres todo lo que yo pedí, lo que pedí, donde quiera que estés Sé que eres perfecto para mí, solo falta conocerte Oh na na na, oh na na na, solo falta conocerte, solo falta conocerte Oh na na na, oh na na na, solo falta conocerte, solo falta conocerte, solo falta conocerte Falta conocerte Sé que eso viene, eso viene, eso viene Solo falta conocerte, falta Y sé Que eres todo lo que yo pedí Donde quiera que estés Sé que eres perfecto para mí Sé que eso viene, eso viene, eso viene Solo falta conocerte, falta Conocerte Sé que eso viene, eso viene Solo falta conocerte, falta Conocerte Una, una, una Oh 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 Gracias.